Como a eso de la oración hará cuatro o cinco noches, vive una fila de coches contra el Teatro Colón. La gente en el corredor, como hacienda amontonada, empujaba desesperada para llegar al mostrador. Y de vuelta, Cristo mío, qué bagallo, mamma mía, ni me quiero ni acordar. Me largaste sin decirme hasta la vista, como un cobor de desgracia sin corazón. Una noche fuiste a ver una revista y no volviste a terminar de la producción. Me han contado que te engrupió una bata que lana, con las hojeras muy pintadas de azul a hoja. Flaca y lunga, un vestidito de banana y dos tiritas sosteniendo el estocado. Y me has cambiado, gracias, graciao, por este escualdo loro. Loro. Te has agenciado a un bacalao con un perfil de chobaca. Vaca. Ya te has armado, tenés cuidado y escaucí tu tesoro. Que es tan fiera, juezuda y culera, la de la ferrera. ¿Y qué pasó? Y adiós. A la pelotita. De relación humana, estos hombres. Son una portería, una que está toda esterilizada. Según dicen las personas de buen gusto, ese es perfecto que el amor me ha disfrutado. Es un barrio que a españera le da susto, y te lo calla por la noche descuidado. Y me han dicho los que han visto a tu adorada, meterle al diente cuando van al tropezón. Que es mejor que con mirarla una morfada, comprarle un traje y un tambado de billón. ¡Como morfa! Y me has cambiado, garante, graciao, por este escualdo loro. Loro. Te has agenciado a un bacalao con un perfil de chobaca. Vaca. La hacías armado, tenés cuidado, mire, como si tu tesoro, que es tan fiera, pues una hipulera, la mela ferrera. ¿Y qué pasó? Y te vas a meter el panito en el bolsillo porque vas a tener donde poner el loro. Y adiós. Y te vas a meter el panito en el bolsillo porque vas a meter el panito en el bolsillo.